Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal, Aries. Ejerce control sobre tus emociones. No permitas que nada ni nadie te saque de tu centro. Se acercan días controversiales y debes estar en control de ti misma. Si quieres salir airosa, evita confrontaciones con personas de autoridad. No quieras imponer tu voluntad a otro. Hoy, desarrolla paciencia. Y tus números de suerte son el 4, el 13 y el 28. Vámonos inmediatamente con Tauro. Comunícate con tus seres queridos. No sigas esperando a que sean ellos los que te busquen y toma tú la iniciativa. Recibes noticias agradables de parte de aquellos que te conocen y te quieren. Sé espléndida con tu pareja. Si la tienes, demuéstrale tu amor, tanto física como espiritualmente. Tus números de suerte son el 15, el 8 y el 30. Géminis. Ánimo. Hazte honor a tu signo. Alégrate. Alégrate la vida a otros. Piensa positivamente. Y verás como todo lo que tú crees que está en tu contra se torna a favor tuyo. Agradece continuamente todo lo bueno que manifiesta en tu vida. No enfatices ni le des pensamiento a lo negativo. Tus números de suerte son el 46, el 7 y el 34. Cáncer. Tomar decisiones no es fácil. Pero tú ahora tendrás la sabiduría necesaria para saber exactamente lo que te conviene y lo que no te conviene. El darte tiempo para estudiar cuidadosamente cada situación o problema que se presenten en tu vida será la clave de tu éxito. No más limitaciones. No más no puedo. Recuérdalo bien, cáncer. Todo es posible para ti. Y tus números de suerte son el 45, el 9 y el 13. Leo. Algo inconcluso en tu vida llega a su parte final. Esto podría aplicarse tanto a tu vida íntima, personal o a lo que tiene que ver con tu trabajo o tu estudio o el amor. Llegarás hoy a acuerdos importantes con personas de autoridad o mayores que tú. La energía planetaria te guiará a tomar sabias decisiones. Lo económico se enfatiza hoy y tus números de suerte son el 8, el 20 y el 50. Virgo. Caerás hoy en las redes del amor sin darte cuenta. Aquellos que te han estado en busca de pareja. La búsqueda llega a su fin. Seres afines a ti entran a tu espacio inmediato. Serás la luz, la estrella que llame la atención con tu resplandor. Tu belleza interior será el reflejo de tu belleza exterior. Desde hoy, ponte bella, sexy y sobre todo, seductora. Tus números de suerte son el 36, el 2 y el 19. Libra, atiende aquello que tú quieres. No des por seguro esa relación, trabajo o negocio en el que te encuentras envuelta. Es tiempo de trabajar en aquello que valoras. Un viaje, bien sea de placer, de trabajo, de estudio, resultará enriquecedor a tu espíritu. Explora en terrenos desconocidos. Ábrete a nuevas experiencias, especialmente en los estudios, en el amor. Tus números de suerte son el 3, el 47 y el 3. Escorpión, no te limites y hazte caso a tu intuición, a lo que tú pienses. Hazle caso. Tú tienes dentro de ti un potencial de posibilidades que tienes que explorar. Si deseas alcanzar el éxito, dile sí a lo que la vida te ofrece y verás cómo se abren para ti los cambios de la prosperidad. Explota tus talentos creativos. Sé fuente de inspiración para con los demás. Oye, deja la timidez. Llámalo. Búscalo. Tus túmulos de suerte son el 22, el 10 y el 41. Sagitario, se impone modificar tu carácter. Flexibilizarte ante toda adversidad. Es tiempo de reflexión para ti. Tiempo de preguntarte si eso, a lo que tanta importancia le das, realmente lo tiene. Envuélvete en estudio de metafísica, yoga, meditación. Enriquece tu espíritu. Tu mente estará clara para tomar sabias decisiones. Y en el amor hay sorpresas muy agradables para ti. Tus túmulos de suerte son el 1, el 35 y el 18. Capricornio, tus amistades serán ahora tu fuente de apoyo. Tomar decisiones será motivo de tensión para ti. Pero con la ayuda y el consejo de aquellos que te quieren, saldrás adelante. No te comprometas en aquello que tiene dudas o que creas se te hará difícil cumplir. Lo complicado, déjalo para otro día. Sé prudente con tu palabra y no digas todo lo que tú piensas por el momento. Tus túmulos de suerte son el 31, el 49 y el 6. Acuario, ingresos, flujo de dinero. No esperado por ti llega sorpresivamente. Excelente, excelente el día de hoy para estabilizarte económicamente. Ahora estarás más consciente de tus gastos y no dejarás llevar por el impulso de comprar aquello que no necesitas. Se impone economizar para eventos futuros. Prepárate para los estudios. Prepárate en el amor. Hay sorpresas bien agradables para ti. Tus túmulos de suerte son el 4, el 27 y el 32. Pisces, tranquilidad, será tu palabra clave. Para estar feliz, cuidarás ahora de tu espacio como algo sagrado. Aquel que se acerque a ti, será para aportar algo positivo a tu vida. O sea, para darte, no para quitarte. Alimenta tu lado espiritual con oraciones y afirmaciones positivas. Sé íntegra en palabra y pensamiento. Tus túmulos de suerte son el 38, el 7 y el 14. A nombre de Canal de Decorautos, con todo, absolutamente todo para tu carro, presentamos tu horóscopo personal. Recuerda, si te gustó este trabajo, ponlo en tu Facebook. Compártelo con tu gente. Siempre escucha tu horóscopo personal en YouTube, José Canalda. Gracias. Mañana, otra vez, aquí, tu horóscopo personal.